No es robo, no es robo porque no robamos nada, porque si nosotros nos las robáramos no las devolviéramos, solamente es la toma de unidades, es la toma de unidades y se los vuelvo a repetir, lo único que nosotros queremos es la apertura al diálogo y la solución efectiva de nuestras peticiones que nosotros estamos realizando. Es lo que refieren alumnos de la normal rural de Tenería al secuestrar ya 92 autobuses procedentes de los municipios de Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Santiago Tenguistenco y Tenango, según datos de la Cámara de Autotransporte Mexiquense. De los operadores de estas unidades, también privados de su libertad, dicen. Los choferes, se los vuelvo a reiterar, están en buenas condiciones, cuentan con sus alimentos, cuentan con un lugar. Refieren que ya hubo un acuerdo y que al parecer estos delincuentes se comprometieron a inmediatamente otorgarles la libertad a los operadores, pero hasta el momento estaremos reservándonos cualquier comentario hasta ver que realmente se han liberado, ver cómo están. Primero es la exigencia de rescatar con bien a los operadores e inmediatamente atenderlos. Son víctimas que han estado dentro de sometidos con los delincuentes y desde luego debe de haber una afectación psicológica al respecto, estaremos atentos. Eso es para nosotros lo más importante. La reducción de corridas ha reflejado una pérdida de aproximadamente 500 millones de pesos. Quienes a diario ocupan el transporte público también se han visto perjudicados en cuestión de tiempos. Y un poco en cuanto a tiempos, pues por la tardanza de que ya no pasan, me veo afectado en tiempos. Regularmente le esperaba unos 20 minutos y ahorita pues más de media hora sí se tarda. Hay mucha gente, hay mucha gente que lamentable o afortunadamente dependemos del transporte público, ya sea para trabajar o para estudiar y pues sí nos vemos muy afectados, son muy muy afectados. Los normalistas convocaron este martes a una conferencia de prensa en la escuela ubicada en el municipio de Tenancingo, donde solicitaron un diálogo efectivo con las autoridades educativas correspondientes, conforme a su pliego petitorio. En lo que va del 2019, 300 unidades han sido las retenidas por estos estudiantes, principalmente de tres líneas de transporte, como Flecha Roja, Sinabus y Teo. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.